MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES Juan Francisco Bulnes es un municipio del Departamento de Gracias a Dios en la República de Honduras. Origen del nombre. Su nombre precisamente le fue dado en honor al soldado miembro de la etnia garífuna Juan Francisco Bulnes, del ejército morazanista, que fue miembro del ejército del general Francisco Morazán, nacido en la comunidad de Tocamacho. Se destacó como soldado de confianza del general Francisco Morazán. Límites de Juan Francisco Bulnes. Al norte con el Mar Caribe. Al sur con el municipio de Brus Laguna del Departamento de Gracias a Dios. Al este con el municipio de Brus Laguna del Departamento de Gracias a Dios. Y al oeste con el municipio de Iriona del Departamento de Colón. En el municipio se encuentran representados los grupos étnicos garífuna, misquita, pech y mestiza. Superficie. Tiene una superficie total de 734.96 kilómetros cuadrados. Altitud. Tiene una altura media de 10 metros sobre el nivel del mar. Población. Según datos recientes, tiene un total de 6.407 habitantes. Datos históricos. Este poblado misquito localizado en la proximidad de la zona de la etnia garifuna. Se le dio categoría de municipio del 20 de agosto de 1996. Siendo presidente de Honduras el doctor Carlos Roberto Reina. Fue creado con el decreto número 128-96 publicado en la Gaceta el 7 de diciembre de 1996. Principal actividad económica. Del total de personas solo el 59% trabajan tierras propias. De los cuales 681 producen alimento para autoconsumo. Su principal cultivo son la yuca, plátano, frijoles, el cultivo de caña de azúcar, bananos, granos básicos, café y hortalizas, crianza de ganado vacuno, equino y porcino y además la bicultura. División política. Tiene 7 aldeas y 56 caseríos. Aldeas de Juan Francisco Bulnes. Batalla como cabecera del municipio. Banaca, Guapote abajo, Ivánz, Las Marías, Palacios y Plaplaya.